Buenos días, arriba corazones, en este mes del amor Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solita, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Y en esta vida hay que sumar muchos amigos Así es que gracias por su amistad y a cantar con vosotras Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con un amor Y en el trayecto voy a pescar para repetir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar ¿Cómo dice? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Seguro que sí Y que viva la amistad, que viva el amor Yo quiero crear la paz del futuro Quiero formar un hogar sin muro Quiero a mi hijo, mi santo firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Vaya amor, qué bonita es la vida con amigos Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una amada amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar, pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Con estos amigos es muy fácil cantar, gracias a Dios por ese talento tan bello Una fulgurante constelación de estrellas nos acompaña esta mañana Mi querida amiga y compañera, no digo de tanto tiempo, Verónica Meneses, buenos días Buenos días, señor Ramón Guardado, toda una institución, mucha experiencia, un gran caballero siempre saludarlo Nunca, nunca, nunca digas cuántos años, mi querido amigo Alfredo Siluetas ¿Cómo estamos Ramón? Qué gusto saludarte nuevamente, que ya estés muy bien, con todo el gusto del mundo como siempre Y don Ricardo, don Ricardo Domínguez, dije bien Un gran placer conocerlo y estar aquí acompañándole, muchísimas gracias por la invitación Muy agradecidos, muy contentos Estamos transmitiendo, amables amigos, desde La Chata Solo dos direcciones En Corona 126, en donde desde que abrimos hay cola Y aquí que tenemos un espacio un poquito más grande Estamos en Terranova 405, a tres cuadras de Avenida México, a tres cuadras de Manuel Acoña A dos cuadras de López Mateos Estamos en vivo, vénganse a desayunar, vénganse a comer, vénganse a cenar Vamos a pasar, vamos a tener unas opiniones sobre la fundación de Guadalajara Después seguiremos con la fiesta con Verónica Meneses Vámonos Pues vamos empezando, vamos empezando el día Brindando con café la flor de Córdoba, mi querido Juanjo Nomás agarra tu micrófono, si no, no se va a oír nada Muy aromático Café la flor de Córdoba Yo lo viví en mi pueblo de niño, en Tizapán, en la ribera sureste del lago de Chapala Casi en los límites con Michoacán Mi madre y mi abuela, era lo primero que hacían en la mañana Y dicen, bueno, que a los niños no es muy recomendable Pero a mí nunca, no me pasó nada Hay tantas cosas Mitos Por ejemplo, allá en Ochislán Todos, después de que íbamos al fútbol, tomábamos agua de la llave Y no había las infecciones, ni los riñones, ni nada de esto Sí, ni estaba clorada Era, pero bueno, era un agua, diríamos, de buena calidad De pozo profundo Lo cual, pues tiene esas ventajas Pero sí, ahora se sorprende uno de esas cosas que hizo de niño Y que ahí están Y bueno, pero entre otras cosas era el gusto por el café Es decir, que se acostumbra uno Y terminaba muy a gusto No, yo recuerdo que a los niños les daban biberón de café Sí, sí, les servían No, y luego para los niños, para desayunar, por ejemplo, su cafecito con leche Ah, sí Muy sabroso Mi querido amigo Juan José Doñán, ¿cómo estás? Aventurosamente bien Ramón, veo que tú también Así que qué gusto estar aquí otra vez 481 años de la fundación De Guadalajara De esta ciudad que se atribuye en gran parte a una mujer Sí 481 años, o sea, 19 para los cinco siglos Pero sigue siendo una ciudad joven Es decir, a ver, comparadas con las ciudades europeas Que son desde muchas de ellas antes de los romanos Pues nuestra ciudad es jovencita Y en efecto, pues es una ciudad que fue hecha Es decir, no era un pueblo de indios Dicho de manera descriptiva Como por ejemplo fue Tonalá O como es Mazamitla Sino que fue un asentamiento Además que como tú sabes Y quienes nos ven y escuchan también Anduvo del Tingo al Tango Es decir, fue una ciudad que ensayó Varios asentamientos Hasta que encontró el definitivo aquí Se dice que a principios de febrero Porque no hay la fecha fehaciente De 1542 Y que en efecto Fue decisión de una mujer Dice el padre Tello Padre Tello no atestiguó eso Porque en el padre Tello Hay algunos historiadores que lo objetan Bueno, a ver, pero es el documento más antiguo que tenemos Es decir, a ver, porque no era cultura escrita Sino que lo que había Eran pues testimonios orales Ocurrió esto y esto otro Es decir, que las personas que fundaron La Guadalajara definitiva En el Valle de Temajac Se dice que la locación fue ahí atrás Del Teatro de Goyado Donde ahora ese sitio La llaman ahí La plaza de los fundadores Se dice Que efectivamente Fue por decisión Se decía De una mujer Bragada Llamada Beatriz Hernández Que era Que estaba casada Con un soldado No muy relevante Es decir, no formaba parte De la élite Política De entonces Es decir, de la pequeña élite Política Ni de Cristóbal de Oñate Ni Miguel de Ibarra Nada Sino que ella fue Porque estaban Cansados ya ahí Y además Con el Jesús en la boca Por el acoso De Los indígenas De la zona Que además Eran los dueños Del territorio Y entonces Llegaban ahí unos descoloridos Y entonces Estaban incómodos Con su presencia Y entonces ya Beatriz Hernández Después de lo de la Guerra Digo De la Guerra del Mixtón Que Una primera pacificación Porque hubo una rebelión Multitudinaria Ahí en ese En ese En ese sitio Donde aparece una figura Ahora reivindicada Llamada Francisco Tenamastle Tenamastle Que también es De allá de tu tierra De Nochistlán Es el señor De Nochistlán Sí Correcto Y que terminó su vida Se lo llevaron preso A Valladolid Y allá Allá falleció Y allá Según El historiador Portillo ¿Cuál su nombre Completó? Este Miguel León Miguel León Portilla Este Fue El primer Reivindicador O luchador Por los derechos Humanos De los indígenas Propiamente Por supuesto A ver Así que Eso está Muy bien señalado Porque Incluso Para Para lo que nosotros Somos Yo les digo Allá a mis alumnos Miren Nosotros No somos Ni españoles Ni indígenas Sino mezcla De los dos Culturalmente Y también Racialmente Dije Veanse Somos café Con leche Unos más cargado El café Y otros Más claritos Lo otro Hablamos español Pero comemos Prehispánico Comemos tortillas Que es la base De nuestra alimentación Aguacate Jitomate Chocolate A ver Así que Entonces Nosotros Somos hijos Descendientes De conquistadores Y conquistados O sea De ambos Podremos decir Nosotros Nos podemos identificar Con aquella Imagen famosa Que Tú recordarás Y también Muchos De quienes Nos ven Y escuchan Ese mural Famoso De José Clemente Orozco En La preparatoria Nacional En San Indelfonso Donde están Desnudos Hernán Cortés Y la Malinche Juntos Es decir Como si fueran El Adán Y la Eva De la mexicanidad Así que Nosotros Pues Nuestras raíces Son En ambos sentidos Y Guadalajara Aunque fue Inicialmente Obras Un enclave Ni siquiera De españoles Solamente Porque había Castellanos Portugueses Y de otras Regiones De lo que era España Diríamos Ibéricos O europeos Pronto Hubo también Un mestizaje Y desde luego Una vecindad Con otras comunidades Se vinieron acá Porque ya tenían Muy claro Que en el Valle de Temajac Los indígenas Eran más Industriosos Eran No eran Velicosos Y entonces De esta manera Pues se fue haciendo Inmediatamente Se hizo Analco Inmediatamente El padre Faray Antonio De Segovia Se llevó A los indígenas Dice Yo ya me voy De Tetlán Es decir Cerca allá De Tonalá De San Pedro Se vinieron A Analco Y se vinieron Con él Un tantal De gente Y entonces Diríamos Ya hacían Comercio Venían Otros Indígenas Desde Tonalá A vender Sus cosas Por allí A San Juan De Dios Y así se fue Haciendo la ciudad Así que comenzó Muy chiquita Se habla De 62 Otras fuentes Dicen 63 Vecinos A ver Pero se referían A los españoles Propiamente Dicho A ver Pero los vecinos Lo que quiero decir Es lo siguiente Ramón No eran Fulano Sino que tenían Familias Eran 62 o 63 Unidades Familiares Familias Que podrían ser A veces Por decir algo Hermanos Dos hermanos Que podrían ser Tío y sobrino Por ejemplo Y claro También había familias Así que entonces Cuando se habla De 62 O 63 Vecinos Se refieren A eso Unidades Familiares A gran parte Del mestizaje Se debió A que la inmensa Mayoría De los que llegaron De Iberia Eran varones Si Es claro Entonces Se hizo La simbiosis Se hizo el mestizaje Con la gente De aquí Y desde el principio Empezó a haber Café con leche Como dices tú Si correcto A ver Lo que sucede Es que cuando viene La conquista Del occidente De México Que se habla ahí De algunos desmanes Bueno Efectivamente Yo les digo Bueno a ver Las conquistas Y las Empresas militares No las hacen Antropólogos No las hacen Defensores de derechos Humanos Si Los hacen Hombres En armas Pero hay que No hay que olvidar Que también Venían muy cerca Con un marcaje Casi futbolístico Los frailes Que fueron Defensores De la causa indígena Y también Y también Que para Aventarse A una Expedición A que a lo mejor Se caía El mar Y eso No eran Precisamente Los triunfadores Los mejores No eran Las élites Ahí era Un poco El azar La suerte Y muchas Otras cosas Es decir A ver Cuando se da La conquista De México Tenochtitlan En 1521 Y que se sabe En España De ese triunfo No solamente Por las cartas De relación De Hernán Cortés Pero sobre todo Por ellas Muchos Españoles Diríamos Se vienen A México Y están Primero En la Ciudad De México Y entonces Diríamos Ahí las cosas Las Mercedes Ya están Repartidas Hay otras partes Este territorio Es inmenso Y entonces Se vienen Aquí O sea Ya había Familias Y entonces Se viene Esta avanzadilla Militar Que trae Nuño En 1529 Salen Muy avanzado Y llegan acá En Porque pasan Por Michoacán Y por otros lados Hay que pensar eso De tal suerte Por ejemplo Que la primera Guadalajara Se funda Cerca de Nochistlan En el año En enero De 1532 Sí Diez años antes Sí Diez años antes Y luego después Como descubrieron Ahí Porque andaban En eso De que los indígenas De ahí De la zona Los dueños Del territorio Eran No se dejaban Curar parados Es decir Que eran Pues Algunos Incluso Casi nómadas Y Que se dedicaban A la cacería A la recolección Etcétera 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 Es de Oaxaca Es de Oaxaca Él es De eso Dice A ver A ver A ver No se metan En lo mío Váyanse Para allá Del otro lado De la barranca Y entonces Se fueron Más cerca De acá Es decir Es en En el famoso Tlacotán De Tlacotán Ahí viven Y padecen La guerra Del mixtón Y ahí es donde Se dice Dice el padre Tello Bueno O sea 80 años después Que Beatriz Hernández Irrumpió En una sesión De cabildo ¿Qué hacemos? Aquí nos traen Con el Jesús En la boca Y que ella dijo A ver No se hagan bolas El rey Es mi gallo Es el que nos vale Vámonos Para Temajac Para el valle De Temajac Y entonces Que entonces Todos estaban ahí Medios Indecisos No se resolvían Y que Según Las crónicas Según Los díceres Eso se hizo Mi querido Juanjo Excelente Soslayarnos En la historia Tenemos un origen Iba a decir Yo Bueno Emparentado Con la leyenda Emparentado Con esta cosa Que no sabes Si es historia Si es En parte del mito O si la construimos Después Son tradiciones orales Que fueron escritas Tardíamente Ramón Es decir A ver Que lo que escribió El padre Tello No lo vivió Es más Cuando se dio La Cuando escribió Su crónica Cuando se dio La conquista De acá Cuando se fundó La primera Guadalajara Para decirlo En pocas palabras El padre Telli Ni siquiera había nacido No había nacido Vamos a ir A un Vamos a ir a la música Que excelente grupazo Este que Integran Alfredo Siluetas Ricardo Domínguez Y la voz preciosa De Verónica Menos Es En donde los quiero invitar Para que escuchen Piel Canela Tú de que vas La cumbancha De Agustín Lara Y nuestro juramento De Benito De Jesús Quieren ustedes Después de estos comerciales Nos excedimos Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café, café Purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo Café La Flor de Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor de Córdoba Un café Para crear La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina Los más altos estándares De higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Nos esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de 9 hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas Con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 Esta canción La escucho yo Desde que era niño Quiere decir Que tiene más de 80 años Yo tengo 80 Yo creo que la escuchaba Cuando tenía yo 4 o 5 años Es una creación De Bobby Capó De Bobby Capó Y fue grabada Por todo el mundo La grabaron Gringos Alemanes Japoneses En todo el mundo Dio la vuelta Fue una de las primeras Canciones Que la creatividad De América Latina Conquistó musicalmente Al universo Hoy vamos a escuchar A Verónica Meneses Con piel canela Acompañada Por Alfredo Siluetas Y Don Ricardo Domínguez Venga Canción de Puerto Rico Alegre Para que sigan cantando Celebrando el amor Y la vista En su casa En su corazón Que se quede infinito Sin estrés O que pierde El ancho mar Y su inmensidad Pero el negro De tus ojos Queda fuerte Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza O las flores Su perfume O su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor No importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y tú Y tú No importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Que me lleva A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y qué bonito Es gozar La vida Que se queden infinitos Y destellas O que pierde El ancho bar Y su inmensidad Pero el negro De tus ojos Queda fuerte Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera Si perdiera el arco Y su belleza O las flores Su perfume O su color No sería tan intensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor No importas tú Tú y tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y que vive el amor Ojos negros Ojos negros Pierca nena Que me llevan A desesperar Me importas tú Y tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y nadie más Que tú Y nadie más Que tú Les dije Les dije que esta era una canción eterna Como la que sigue De Franco De Vita Que bonitos en la vida Estar enamorados y bien correspondidos Yo creo que es el estado Perfecto y envidiable De todo ser humano Y se puede lograr con voluntad Esfuerzo, respeto Tantas cosas tan bonitas Que inspiran las canciones Y que hacen el corazón vibrar de alegría ¿Cuántos años tienes de matrimonio, Vero? Este, tengo casi 10 Felizmente casada Y eso es lo que ponemos diario Una palabra de gratitud Y sobre todo a Dios Porque nos permite amarnos Muy bien, pues la que sigue es de Franco De Vita Y es una interrogación Que hago extensiva a todos los amables amigos Que nos están viendo Se trata Amables Amigos de Tú de qué vas De Franco De Vita En la voz de Verónica Venga Y bueno, para que se la dediquen a su pareja Hay que expresar lo que sentimos Si me dieran a él Si me dieran a él le quiero una vez más Te elegiría sin pensarlo Y es que no hay nada que pensar Que no existe Nada que seguir una vez más Querer entonces, dime tú lo que será, si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar. Y de tus ojos, que van emanando vida, y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz? Tú te prefiero más que a nadie en este mundo, como dice, si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo, gris. Y tú dame preguntas y te quiero, tú de qué más, si no hay un minuto de tu tiempo. Tú no me pasas por el pensamiento, y tú dame preguntas y te quiero. Y es que no me, que toda mi vida tan solo depende de ti. Y es que no me, que toda mi vida tan solo depende de ti. Hasta quedar en duda contigo mismo Y tú todavía preguntas si te quiero Tú de qué más si no hay un minuto de mi tiempo Tú no me pasas por el pensamiento Y tú todavía preguntas si te quiero Tú de qué más Hoy en dos, tres días será el día de la amistad y del amor Así que les voy a pedir a cada uno de ustedes para que vayan pensando ¿Qué es el amor? Para Ricardo, para Alfredo Y como tú traes más tablas, empiezo contigo diciéndome para que me digas Para ti qué es el amor Yo creo que el amor es una oportunidad que Dios nos da Para complementarnos como personas Porque Dios nos hizo en pareja Nos necesitamos como compañeros en la vida Yo creo que lo más hermoso es que tu pareja sea un gran amigo Así que es un regalo divino y hay que aprovecharlo A ver, Alfredo Siluetas El amor, el amor es lo que hace ver la vida más hermosa de lo que ya es Sí, 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 sí Claro Don Ricardo Domínguez El amor es la máquina, es el motorcito que nos mantiene vivos Y que nos da la fuerza para seguir adelante Y claro, es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Vamos a seguir con este gran triunfador de todo el mundo Don Agustín Lara Esta fue una de sus canciones Que igual que a la que me refería al principio Le dio varias vueltas al mundo Con todos los posibles intérpretes Se trata de la kumbancha La kumbancha La kumbancha significa fiesta, reunión Para divertirse, para reír, para gozar Y el kumbanchero pues es la persona que le gusta disfrutar esa juerga La algarabía Y este día es precisamente para disfrutarlo Es una kumbancha Así es que vamos a cantar una canción que nadie cree que es de Agustín Lara Pero así es Así es que vamos con este día tan hermoso A gozar Porque eso es la vida Una kumbancha, una fiesta Oye usted Como suena la clave Mire usted Como suena el bongón Dígame Si las maracas tienen El ritmo que nos mueve Corazón Última carcajada de la kumbancha Llévate mis tristezas y mis tejones Tú que sabes reír Tú que sabes soñar ¿Cómo puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar? A gozar Porque eso es que esta vida se acaba Oye usted ¿Cómo suena la clave? ¿Cómo suena la clave? ¿Cómo suena el bongón? ¿Cómo suena el bongón? Llévate mis tristezas y mis temores Tú que sabes reír Tú que sabes soñar Tú me puedes decir Cómo son las noches de mi penal Cómo son las noches de la kumbancha Cómo son las noches de la kumbancha Cómo son las noches de la kumbancha Y esto es la vida Puro amor La última carcajada de la kumbancha Llévate mis tristezas y mis pesares Tú que sabes reír Tú que sabes soñar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar Se va Kumbancha Se va Se va Se va Kumbancha Se va Se va Caray, esto es alegría Esto es alegría desde siempre Vamos a cerrar Vamos a cerrar exitosamente esta participación Esta primera participación De Verónica Meneses Con otra de Puerto Rico Sí, esta de Puerto Rico Destila Destila Sentimiento Sí, porque es para las parejas que Que se comprometen al estilo antigüito Hasta toda la vida Se trata de Benito de Jesús Benito de Jesús se llama, ¿verdad? Sí, el compositor El de Benito de Jesús Nuestro juramento Venga Compositor de muchas canciones famosas Como Coparrotas Llegamos Pecando Muchas Como esta hermosa Para todas las parejas Que se aman incondicionalmente Que renuevan sus votos Cada mañana Con un beso Con un te quiero Para todos los amores Para todas las almas que me das Para todos los que tienen la oportunidad De enamorarse cada día No puedo verte triste Porque me mata Tu carita te pega Mi dulce agua Mi dulce agua Mi dulce agua Triste Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos curado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos Si yo vuelvo primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú eres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el llanto Con todo el llanto De tu sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón De tu amor Al amor Si yo vuelvo primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer De tu querer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú eres primero Si tú eres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tanta sangre del corazón Así es Porque de corazón A corazón Se dicen las cosas bonitas Ahí nacen Ahí se sienten Y se deben de expresar Pues con palabras bellas Vamos a seguir Con la fiesta Aquí en la Chata Terranova Antes Tenemos Una intervención Del cronista Del observador De la realidad Social De aquí de Guadalajara Don Juan José Doñán Después de estos comerciales Club de Golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma de prácticas Gimnasio Con instructores certificados Canchas con clínicas De tenis y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares de higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De avenida México Café La Flor De Córdoba Nació el 12 De diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido De los Tapatíos Hoy en día Más de 100 Franquicias En zona Metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Purísimo Café La Flor De Córdoba Purísimo Café La Flor De Córdoba Del tostador A su taza Café La Flor De Córdoba Un café Para crear Busca un especialista En transporte urbano Multiservicio San Martín Reparación Y pintura De carrocerías Repotenciamos Unidades Contamos con la preferencia De las asociaciones Más importantes De Jalisco En materia de transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonia La Guisachera En San Pedro Telaquepaque Teléfono 333-38-60-4448 O llame a Jorge El gerente Al 33-160-195-35 4 4 3 Gracias 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 Estamos transmitiendo Desde la Chata Terranova Estamos transmitiendo Desde la Chata Terranova En donde tenemos Espacio Para que venga usted A la hora Que nos esté viendo Si nos está viendo En la mañana Bueno pues Véngase a desayunar Si Y nos está viendo A mediodía Bueno pues Véngase a comer Y si nos está viendo En la noche Véngase a cenar Estamos transmitiendo Amables amigos Desde la Chata Terranova Solo Dos direcciones Solo dos direcciones Que es esta Terranova 405 Esquina Angula Angulo 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 Y Corona 126 Seguimos de fiesta Con Vero Alfredo Siluetas Y Don Ricardo Domínguez Esta canción El autor Se llama Omar Alfano Omar Alfano Y también Es una canción Consentida A puro dolor Vamos a escucharla Te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Pondose un instante Tu respiración Disculpa Disculpa Sé que estoy Violando Nuestro juramento Sé que estás Con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Oh Estoy muriendo Muriendo Por verte Agodizando Muy lento Soy muy fuerte Soy muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacía Mis ganas Son un laberinto Y las noches Me saben A puro Dolor Quisiera decirte Que hoy estoy De maravilla Que no me he ofendado Lo de tu partida Pero con un hondero No se tapa el sol Que estoy muriendo Muriendo Por verte Agodizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacía Mis ganas Son un laberinto Y las noches Me sabe A puro Dolor Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir Vivir la vida Vuelveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacía Mis ganas Son un laberinto Y las noches Me sabe A puro Dolor Vida 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 Muchas gracias, muchas gracias La invasión de los compositores yucatecos a México Y de aquí como plataforma universal Se inició, bueno, para mí Por allá, por los años 30, 40, con Guti Cárdenas Y luego han venido una constelación grande de compositores Entre ellos Luis Demetrio Que se inspiró y creó esta bella perla Que se llama Si Dios me quita la vida Vamos a recordar la exquisita voz de Verónica Meneses Acompañada por Alfredo Siluetas y don Ricardo Domínguez Venga Ay, qué bello es desayunar en la chata Románticamente, con música de ayer Hoy y siempre Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma es la tuya Mi alma es la tuya Para evitar Que pueda enterar Otro querer A saborear lo que es tan lo mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Me vuelvo a morir Esto es solo un pensamiento Pues en los momentos de locura Me confiesas Que cuando me besas Que cuando me besas Eres a mí Como la playa Del mar Si Dios me quita la vida Antes que a ti Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi cielo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Ay, ay, ay El amor Esto es solo un pensamiento Pues en los momentos de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan tío Como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi seno Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Que bonita, que bonita canción Que bonita canción Destilando sentimiento Destilando sentimiento A ver, ¿quién me va a contar la historia de este grupo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se formó? Bueno, Ricardo y yo empezamos desde chiquillos Estudiamos en la escuela de música hace... Bueno, dijiste que no años, ¿verdad? Pero cuando todo estaba... Todavía estaba en... ¿qué era? ¿Morelos? ¿Pedro Morelos? Estaba ahí a un lado de San Agustín No, ahí se está... Estoy hablando del edificio que hicieron Que estaba en Tolzá Que tumbaron tristemente Ahí estábamos en la escuela de música Y estábamos como de 14, 15 años, algo así Y desde entonces ya tocábamos juntos Con mi hermano Macario en Paz Descanse Tenemos un grupo, tenemos 10 años con un trío Un trío que estamos volviendo a formar en Guadalajara Porque tenemos dos meses que llegamos a radicar nuevamente A nuestra tierra natal Y bueno, nosotros queremos rescatar el bolero principalmente Y estamos listos pues para sus reuniones Para eventos, serenatas ¿En qué número? 33, 31, 48, 44, 44 Vamos a repetirlo despacito 33, 31, 48, 44, 44 Muy bien, ahí estamos a la orden Tú, acompañada por Ricardo, por Alfredo ¿Ese es el nuevo concepto del trío Guadalajara? Este es el nuevo concepto del trío Guadalajara Y bueno, si también en las fiestas quieren cumbias y rancheras Y más cosas también actuales, también les tocamos Pues de todo le llegamos Por ejemplo, esta de Espinosa Paz Que es de las canciones modernas Esta canción es una de esas muy extrañas Digo porque tienen mensaje, tienen ritmo Y son pegajosas, son bonitas Son bonitas porque yo creo que a toda mujer Necesitamos un hombre normal Así de fácil, ¿verdad? Pues sí, que sea muy normalito Vamos a decir, por favor Por favor, que sea normalito Porque, ay Dios Muy bien, vamos a escuchar Un hombre normal De Espinosa Paz Con la exquisita voz de Verónica Menezes Y para todos los que están disfrutando este desayuno Riquísimo aquí en la chata Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que si estuvo ya no estés Dentro de mi corazón Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me voy a pasar Por una chica Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Cosas de la vida Cosas de la vida ¿Qué le digo A la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me voy a pasar Por una chica Jamás que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase Desapercibida Mi tristeza Por una chica Por una chica Por una chica Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase Le agradecemos Le agradecemos mucho La invitación Que no sea la última vez No Si es la primera Pero de aquí Para el real Claro que si Feliz día del amor Y la amistad Para toda tu audiencia Gracias 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 Mi querido amigo Y compañero De toda la vida Don Alfredo Siluetas Tercera base De los Yankees Oiga Me da mucho gusto Verlo bien Eres el único Que me ve bien Conmigo al cien Siempre Ramón Claro que si Gracias Alfredo Muchas gracias La exquisita voz De la señora Que domina El espectáculo De la farándula Tapatía Mi querida amiga Verónica Meneses Ramón Guardado Un placer Gracias Que viva Que viva Guadalajara Que también festeja Su aniversario De fundada Y es un placer Estar contigo Siempre Mi admiración Eterna Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nuestra coordinadora General Es Nancy Cecilia Nuestra diseñadora Es Claudia Lucía En la cámara Está don Alberto Hernández En la realización Don Enrique Reyes Don Mauricio Estuvo también Como auxiliar En campo Transmitiendo En vivo Desde la chata Terranova Ramón Guardado Les recuerda Ustedes Tienen la libertad Úsenla Canciones, entrevistas, opiniones Supermesas, supermesas, supermesas Hay que escuchar Supermesas Tienen todo lo que todo el mundo Atención el viaje Questa Atención Les betterades Provese Gracias por ver el video.